hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un delicioso mostrito todos los ingredientes están en la pantalla tomen nota de eso ahora en un tazo vamos a agregar una cucharadita de ajo molido una cucharadita de mostaza una cucharadita de ají amarillo pimienta y está estamos haciendo este alineo para nuestro pollo bros ter ahora agregamos una cucharada grande de sillao un huevo un cuartito de cuchara de sal esto lo vamos a mezclar ahí está amigos esto lo vamos a mezclar para nuestro pollo bros terno este alineo lo vamos a pasar ahora nuestro pollo por ambos lados y nuestro pollo ya está previamente cortado y está fileteado y está uno por uno lo vamos a ir pasando y luego lo vamos a refrigerar por lo menos dos horas ya para que vaya agarrando bien los condimentos ahora amigos en una sartén vamos a agregar un chorrito de aceite agregamos media pechuguita de pollo que ya lo hemos salpimentado para hacer nuestro chaufita solamente vamos a hacer una porción ahí está lo vamos a freír bien y lo vamos a pasar a retirar ahora vamos a agregar nuestro jengibre o nuestro quión picado vamos a freír un poco luego nos vamos a agregar un huevo batido y vamos a mezclarlo todo vamos a freírlo así de esta forma eso sí que no se vaya a quemar y lo vamos a pasar a retirar ahora vamos a freír nuestro arroz solamente un chorrito poquito nomás de aceite agregamos nuestro arroz puede ser arroz del día anterior no hay problema con eso más bien sería recomendable el arroz guardado vamos a freír bien así amigos pueden seguirme también en todas mis redes sociales no se olviden de eso ya estamos en el tiktok ahora sí vamos a agregar unas gotitas de aceite de conjolí que esto le va a dar mucho sabor lo mezclamos bien y ahora amigos vamos a agregar nuestro pollo y nuestro huevo que ya está previamente ya frito esto lo mezclamos todo junto ahí está nuestro rico arroz chaufa hasta aquí ya está un olor muy agradable se ve buenazo le recomiendo que lo hagas bien tiene que llegar a tomar color de esta forma ya ahora sí vamos a agregar su cebollita china y vamos a darle un par de vueltas y vamos a pasar a retirar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora sí ya le hemos servido. Acompañado de papitas, mayonesa y su ají. Ahora vamos a darle el visto bueno. Probamos. Y está muy rico amigos. Nos volveremos a ver en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.